Afortunadamente continuamos con una tendencia a la baja. Actualmente tenemos alrededor de 113 pacientes activos, portadores de COVID-19, alrededor de 90 pacientes sospechosos. Ya es nuestra prácticamente cuarta semana con una tendencia hacia la baja, la segunda semana con una tendencia franca. Afortunadamente también en cuestión de defunciones hemos tenido esta tendencia. En la última semana que reportamos o que cerramos la semana epidemiológica fueron dos defunciones, afortunadamente nada más, en comparación con semanas anteriores donde habíamos tenido 13 defunciones. Entonces ya tener un número de dos, bueno, todas las pérdidas son muy sensibles, sin embargo, hablando únicamente del número, pues tener dos es una franca tendencia hacia la mejoría en cuanto a la pandemia en nuestra ciudad.